Un alumno empoderado puede llegar a cualquier sitio y siempre va a tener ganas de autoaprender. El autoaprendizaje es fundamental, con lo cual para mí ser profesor es ser un acompañante. Una de las cuestiones que caracteriza a un profesor excelente es ser un motivador. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes de que el rol del profesor ha cambiado. El profesor excelente tiene que ser una persona con ilusión, con el trabajo que está realizando, porque ilusión significa que disfruta con lo que está haciendo. Yo voy a enseñar, que si yo voy allí a contar cosas, o yo voy allí para que los alumnos aprendan. Al final, parece que es lo mismo dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero el ponerte en el papel de que lo que tienes que hacer es que los alumnos adquieran una serie de competencias, es diferente ponerte en el papel de yo voy allí a contar el temario. A mí el día que se acaba la clase, o la hora de la clase, y siguen preguntando y no se van, y yo siempre estoy que me tengo que ir que no llego a por los niños, venga, iros ya del aula. O sea, eso creo que es un triunfo, conseguir que se involucren de esa manera o que les guste para que estén ahí. Que el alumno vea que somos personas normales, que simplemente nos gusta lo que hacemos, que nos ilusionamos, que estamos en continuo aprendizaje, y que por lo tanto hay ocasiones en las que no tenemos todas las respuestas, pues yo creo que también ayuda a esa cercanía que estamos intentando buscar con el alumno. Gracias.